¿Has notado que las tortugas siempre tienen el día libre? Y lo divertido que es soltarte el pelo. ¿Prefieres surfear con amigos? ¿O solo con tu media naranja? Da un giro hacia un nuevo horizonte. En un lugar donde ser feliz significa sin preocupaciones. ¡Hello, Sunny! Descubre a Greater Fort Lauderdale en Sony.org.